ISVN, el podcast de La Feliz. Hola, muchísimas gracias por recibirme, Diego, a toda la gente que nos escucha, que nos ve, pues es un placer poder platicar con ellos. Muchas gracias. Bueno, cuéntame un poco acerca de cómo inició tu carrera. Entiendo que eras un periodista que se dedicó por varios años a cubrir, sobre todo, a la procuraduría. Me te platico. Yo en realidad estudié biología. Yo soy biólogo, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, soy de la UNAM, soy un biólogo, pero nunca me dediqué a la biología. Yo ya la carrera me la pagué trabajando en cuestiones de periodismo. Y esto viene desde la casa porque mi papá, que tampoco era periodista, pero estudió letras, escribía para un diario, que en algún momento fue un diario muy importante, el periódico Uno Más Uno, y yo lo ayudaba en la transcripción de los textos, porque a él no le gustaba escribir en la computadora en esos entonces. Después le agarró el gusto, pero los escribí a mano y mi chamba era ayudarlo a transcribirlos. Y bueno, en casa siempre se leyó mucho, en fin, literatura sobre todo, poesía también. Y ya viene de allí ese tema. Yo ya trabajaba en esto, empecé en una agencia de análisis de medios informativos, que son estas empresas, para la gente que no las conoce, en donde recopilan toda la información, toda la información de los medios de comunicación y se la dan ya desmenuzada a las dependencias públicas, a las empresas. Si tu empresa es de aviación, pues le das la información que tiene nada más que ver con aviación. Y ahí estuve muchísimos años. Y trabajando en estos temas es como me financio yo la carrera y ya simplemente me seguí en el periodismo. Ya no ejercí la biología. Y como cualquier periodista, bueno, la mayoría, empiezo desde abajo y empiezo en la redacción, el último redactor. Y poco a poco, hasta que se abre un espacio como reportero, porque un reportero que cubría en ese entonces la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ahora se llama Fiscalía, pues lo quitaron de ahí de la fuente. Había, creo que cometido alguna pifia. Y entonces me dicen, bueno, pues ahí está esa oportunidad. No es que yo la buscara ni que a mí me interesara en particular el tema de la nota roja. Pero sí me importaba porque un reportero gana tres veces más que un redactor. Entonces yo ya tenía un niño, en fin. Y me toca el tema de la nota roja y tomo la oportunidad y simplemente empiezo a trabajar. Y fue una transición muy difícil, porque evidentemente son temas muy sensibles los que se trabajan en juzgados, en tribunales, en las fiscalías, en la policía. Y para que a ti te den información las personas que trabajan en esos lugares, pues tienen que conocerte bien, porque si no, no van a confiar en ti. Entonces las fuentes, cultivar esas fuentes lleva años. Es un trabajo que tarda mucho tiempo. Y los primeros meses me perdía todas las notas. Todas. Entonces regaño, tal regaño. Y curiosamente fue el caso de un asesino serial que es el de José Luis Calva Cepeda, el caníbal de la Guerrero. Le decían así porque operaba, vivía en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. Y nos enteramos, los medios que estábamos trabajando, que habían detenido a un sujeto que se decía que era un asesino serial. Estaba interesante el tema. Y yo afortunadamente tuve oportunidad de tener un poquito más de información. Y quizás la articulé un poquito mejor que otros compañeros. Y saqué una muy buena nota de ese asesino. Y de allí en adelante fue que me permitió, porque yo ya estaba bastante, mi trabajo ya estaba muy precario. La verdad es que no me estaba yendo bien. Y afortunadamente, curiosamente fue un asesino serial el que salva y catapulta mi carrera. Que fue él el que dio paso a que tú exploraras ya escribir un libro más allá de la nota que habías cubierto. En ese momento ni siquiera lo pensé honestamente. ¿Y cómo te llega la idea o la necesidad de escribir? No, la verdad es que también, como lo mismo, como llegué a la reporteada. Durante muchos años yo cultivé muchísimas amistades. Evidentemente muchos abogados, sobre todo. Conozco muchísimos abogados penalistas. Pero también conozco, por supuesto, criminólogos, criminalistas, psicólogos. Y muchos peritos, peritos médicos forenses, en fin. Y uno de estos peritos, que es un gran amigo que ya falleció. El doctor Alfredo López Valle. Hice mucha sinergia con él. Llevé muchísimos temas al periodismo. Con él trabajé. Y conocí a muchos de sus alumnos. Porque además de trabajar en el Instituto de Ciencias Forenses. Ahora se llama así. Antes se llamaba CEMEFO, Servicio Médico Forense, en la Ciudad de México. Además era profesor de la UNAM, en la carrera de medicina. Tenía un montón de trabajos. Y en muchas ocasiones fui a dar conferencias y ponencias con sus alumnos. Y pues me conocieron un montón de gente. Y una de estas personas, que ahora trabaja como perito, tiene un familiar que se dedica al tema este de los libros. Y su familiar fue el que le preguntó, oye, ¿tú conoces algún reportero que tú hayas trabajado o que hayas conocido? Que sepa, no de temas de asesinos seriales, sino de temas policíacos. Y le dijo, sí, claro. Y me contactó con él. Y empezamos a platicar. Platicando con este personaje, que es Edgar Krauss, que ahora es mi editor. Es el editor en jefe de HarperCollins, México. Pues llegamos a la coincidencia de que en México nos hacía falta escribir un libro sobre asesinos seriales que estuviera, pues primero en orden cronológico. Que estuviera bien documentado. Es un libro de carácter periodístico, porque yo no soy psicólogo, no soy perito, no soy criminólogo. Pero que tuviera este tratamiento del periodismo un poquito más serio. Hay como casos dispersos. Hay, por ejemplo, creo que 70 libros de Juana Barraza Samperio, La mata viejitas. Hay muchísimos abordados desde distintos ángulos. Sí, hasta películas. Sí, claro. Y hay de algunos, pero de otros no hay nada. Entonces era como más bien hacer esta pequeña enciclopedia. Y ahí es donde encontramos esta coincidencia y decimos, este libro hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y lo hicimos de los años 80 para acá, porque evidentemente la tarea era titánica. Fíjate que la tarea no era tanto poner, sino quitar. Porque había como muchísimo mentira, misticismo alrededor de estos casos. Como cosas que decías, esto no me cuadra. ¿Cómo qué cosas se decían? Pues, por ejemplo, hay muchos crímenes que están atribuidos. Un crimen está atribuido a tres, el mismo crimen a tres asesinos seriales diferentes. Diferentes. Ok. Que están evidentemente mal investigados, pero también mal reporteados. ¿No? Y entonces había que meterse a ver qué diablos era de allí, ¿no? Cosas que ya sabes, ¿no? Ya cuando uno se mete a buscarle en YouTube a los blogs y eso, pues ya es demasiado morbo. Ya entra en otras linderos más allá, donde ya va alcanzando el límite de lo metafísico y paranormal, ¿no? Y dices, no, 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 a ver, espérame. Esto hay que bajarlo a un nivel periodístico. Y entonces ahí es donde encontramos esta oportunidad. Y decidimos que había que escribir el libro. Y así nace Asesinos Seriales en México. Mira, con lo que estás diciendo, a mí me tocó en algún momento en el periódico donde yo trabajé también cubrir los turnos de noche, que es donde suele... Sí, claro. Hay ciertas noches, no sé si esto sea cierto, ¿no? Pero ves la luna llena y dices, la ciudad se vuelve como loca. Y de repente hay muchos muertitos durante ciertos periodos, ¿no? Pero yo creo que lo más difícil es, primero, de los lectores que son víctimas, ganarte su confianza para que te cuenten qué diablos pasó en esa balacera, por ejemplo. Y ver el charco de sangre y ver a la persona querida que está muerta ahí y tú llegas con la grabadora. Oiga, ¿me puede dar una declaración? Eso es bien difícil. Pero lleva su arte, ¿no? Bueno, ahora, yo te quería preguntar, ¿cómo hace un lector promedio para poder limpiar la paja y determinar que el periodismo que se está haciendo no es uno de nota roja, sino de policial? Porque, y creo que, bueno, en todos los países ahora existe esto, ¿no? Existe el periódico donde sale El Bombón, que es un desplegable con una mujer semidecada. Y la portada siempre es un descabezado o algo así, ¿no? Pero ese periodismo es como muy morboso. Es como, no sé, lo hacen como para vender más ejemplares. Así es, así funciona. En lugar de dar de verdad un producto noticioso. Entonces, ¿cómo le dirías al lector promedio que aprenda a leer el periodismo que se sirve en nuestros días? Yo creo que no es trabajo del lector aprender a leer. Yo creo que es trabajo de nosotros aprender a escribir bien. Y articular la información de tal manera que sin tener morbo, además siendo empático, no revictimizando a las personas, sea atractivo. Yo creo que si en nuestro ejercicio del periodismo, de la escritura, o de la narrativa en radio, o de la narrativa en televisión, logramos transmitir este mensaje que sea interesante, que sea profundo, que sea apasionante, pero sin meter esta parte del morbo, allí es donde vamos a atrapar a algunos lectores. Porque es una lucha perdida. Evidentemente, al lector le llama la atención la portada. O sea, no hay manera. No hay manera de pelear con eso más que con el trabajo. No podemos educar al lector, evidentemente, ¿no? Eso es imposible. Pero sí podemos trabajar mejor nosotros. Y tratar de atraer a algunos de esos lectores y decirle, mira, sí te dan la foto, pero yo te voy a decir exactamente qué es lo que estaba pasando adentro de esa casa y alrededor de esa casa. Porque te voy a dar un contexto sociológico, un contexto social de lo que estaba pasando alrededor de esa persona. Te voy a dar un contexto psicológico. Y ahí solamente te van a dar una foto. Yo te voy a dar mucho más sin siquiera enseñarte una foto. Solo con trabajo periodístico. Y eso es un trabajo que cuesta. Y también hay que convencer a nosotros y hay que convencer a los dueños de los medios de que ese es el camino. Porque desafortunadamente los dueños de los medios ahora ni siquiera son periodistas, ¿no? Y les importa un pepino el periodismo. También hay que convencerlos a ellos y decirles, ese no es el camino. Yo sé que por ahí vas a vender ahorita más, pero a la larga, ¿qué le deja eso a la sociedad? ¿Qué le deja a nuestro país? ¿Qué le deja a tu medio de comunicación? Y yo creo que poco a poco vamos a ir convenciendo de a uno y de a uno y de a uno. Y creo que por ahí ese puede ser el camino. De las historias que me tocó cubrir a mí, nunca llegué yo a tener una que me marcara tanto como que me pudiera perseguir su fantasma durante todo el tiempo. Pero una vez sí vi una fotografía que ganó un premio internacional de una fotógrafa. La imagen es la siguiente. Es una combi llena de niños, de estas combis escolares, que va cruzando justo en el momento en que están tapando el cadáver de una persona y a la par del cadáver hay una mancha de sangre gigantesca. Los niños han salido por la ventana y están viendo eso. Eso es algo que, digo, no sé cómo habría sido estar ahí en el lugar, pero esa imagen se quedó clavada ahí. No sé si algún día la voy a utilizar para algo. En tu caso, tú que ya eras alguien dedicado explícitamente a eso, ¿hay alguna historia que te persiga hasta la fecha? Hay muchas historias que siempre me vienen a la memoria en distintas ocasiones por distintos detonadores, ¿no? Historias, por ejemplo, de niños maltratados, ¿no? De repente veo algún niño o veo alguna película o algo y me recuerdo de alguna de esas historias que hay unas que son verdaderamente desgarradoras. Me acuerdo de una chiquita que tenían, la tenían encadenada del cuello. ¡Ay, Dios! En su casa. Encadenada del cuello. Y así la rescataron los policías, por ejemplo. Esa historia me acuerdo que me hizo llorar. Cuando veo mujeres violentadas, hubo otro caso de una chica que la esclavizaron durante muchos años en una casa. La esclavizaron. La chica estaba literalmente deforme, encorvada completamente porque la tenían planchando todo el día. Todo el día. Y así te puedo contar 10 mil historias que siempre me duelen hasta la fecha. Todavía me siguen doliendo y yo creo que nunca me van a dejar de doler. Y para mí lo interesante ha sido convertir ese dolor en un mensaje, en un vehículo para dar un mensaje en donde todos tenemos que aprender a comprometernos y a trabajar para mejorar nuestra comunidad. Porque esa es la única solución para los problemas de violencia que tenemos. Mejorar la familia y si eso no funciona, pues trabajar con nuestra comunidad, con la colonia, con el barrio, en fin, en la escuela. Todo lo que viene siendo estos soportes que van más allá de la familia. Y yo creo que por allí sería lo que me motivan todos esos casos a seguir chambeando en ese sentido. Porque bueno, pues en este momento no estoy ejerciendo el periodismo desde ese ángulo. Ahorita estoy en labores de las áreas de comunicación social. Es otro trabajo, que también es muy interesante, es muy apasionante, pero es otra chamba. ¿Decidiste darte un break? No, simplemente te digo la vida te va llevando. La vida te va llevando en este momento eso es lo que me toca. Quién sabe si un día regrese o no a los medios. Tuve la oportunidad de escribir un libro y mañana, quién sabe, pues el cielo es el límite. No sabe uno qué va a pasar. Y si mañana te toca ser presentador de un noticiario de televisión, pues qué bueno, bienvenido. Y si te toca a lo mejor dedicarte al mercadotecnia, al marketing, pues también está bueno. En fin, el chiste es hacerlo bien y con pasión y con ganas. ¿Alguna vez te han entrado las ganas de ser en tu propio emprendimiento, de hacer tu propio medio o cosas así? Me han entrado ganas de que alguien me diga ¿Sabes qué? Mira, a ti te vamos a pagar por escribir lo que quieras escribir. Ve a reportear lo que tú crees que valga la pena reportear. Te vamos a dar los medios, los insumos, ve y ya entrégame un trabajo increíble. Toma, ve. Y tener un buen editor, evidentemente, porque un editor siempre es tu sombra, no es tu pepe grillo, es tu... Vas negociando, vas peleando, te va tirando líneas y tú le dices no por aquí y él te dice sí por allá. Eso siempre creo que para mí es muy importante. Un muy buen editor siempre te va a ser un muy buen reportero. Yo he tenido muy buenos editores y se los agradezco muchísimo, pero ese sería yo creo más bien. Un emprendimiento... Bueno, pues yo soy profesor o maestro o coach, como le quieras decir, de triatlón. Entonces entreno gente en ciclismo, en carrera y eso, pues sí es un emprendimiento. Si lo quieres ver así, porque pues yo... Es mío, ¿no? Y lo hago con algunas personas, pero esa es otra faceta de mi vida, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicas al triatlón? Pues todos los días entrenamos, excepto un día a la semana que es el que se descansa. Depende, ¿no? Depende la época y depende el reto que tengas en mente. Ha habido épocas en mi vida, por ejemplo, 2021, en donde Jero le dedicaba como tres horas o tres horas y media porque tuve que hacer un Ironman que ya había... Ironman es una competencia pesadísima, es una locura. Y ahora, por ejemplo, le dedico, yo creo que hora y media, ¿no? Porque no tengo una competencia tan demandante en puerta. Entonces es como más bien ir sacando adelante a los chicos, ¿no? A los que tengo bajo mi tutela y que vayan sacando las competencias que ellos tienen que sacar y yo los voy acompañando y a la vez pues hago otras cosas, ¿no? O sea, el trabajo, las presentaciones, en fin. ¿Y qué es lo que te llama tanto la atención de hacer ese tipo de ejercicio? ¿Que puedes tener la mente despejada o que te da un escape de la vida normal? Yo le entro al ejercicio por varias razones, pero la principal es que básicamente en terapia me mandaron ese ejercicio, ¿no? Este, yo creo que era tanta la presión cuando estaba yo como reportero porque trabajaba para una empresa que es Grupo Imagen en donde es un periódico, es una televisora, dos televisoras de hecho, un periódico, dos televisoras, dos estaciones de radio y además internet y tú como reportero tienes que trabajar a todas las plataformas y los lenguajes son completamente diferentes. La nota que tú vas a mandar para televisión no le sirve al de periódico y viceversa y menos al de radio porque son audiencias completamente distintas, ¿no? Y entonces imagínate, es una locura y no es una nota al día, claro, sino son cuatro, cinco notas todos los días, entonces acabé y eso no creo que no ayudó y al final del día pues tienes que empezar a trabajar en tu salud mental y de ahí me mandaron a hacer ejercicio y me empezó a gustar y un día agarré la bicicleta y la bicicleta me gustó, la bicicleta me atrapó y no la solté y empecé con bicicleta y después le empecé a entrar al mundo de la carrera y después le empecé a entrar a la natación y te da el gusanito y te dices vamos a hacer un triatlón y de ahí pues uno más grande y un medio Ironman y ya está un Ironman y luego de ahí me entró el gusanito por capacitarme entonces me estoy certificando con la Comisión Nacional del Deporte porque si no pues entonces o sea me gusta hacerlo es mi pasión pues vamos a hacerlo bien bien documentados para tener tu certificado ¿y qué es lo que la gente suele hacer? ah bueno pero no te contesté ¿por qué lo hago? por eso y porque a mí realmente el ejercicio me ha salvado de muchas cosas desde el punto de vista físico porque yo no era o sea la gente cuando me ve ahora y les enseño una foto de cómo hacer a 15 años yo era gordo pesaba como 130 kilos fumaba dos cajetillas de cigarro al día ok era otra persona yo no fumo ahora pesa 80 kilos o sea no tiene nada que ver la persona con la que soy ahora con la que era antes y los deportes de resistencia un Ironman yo lo acabé en 13 horas por ejemplo entonces cuando tú estás 13 horas continuamente haciendo ejercicio y entrenando para eso te da un rasero o un parámetro de lo que hay que aguantar y tolerar y de lo que tienes que aprender a manejar tu mente para poder hacerlo porque hay un momento en que ya es mental ya no es físico el cuerpo sí te responde pero la mente te dice párate y ahí es donde tú tienes y eso te ayuda creo que en la vida muchísimo te ayuda muchísimo porque te va temperando te va calmando te va siendo un poco más persistente pero también más inteligente ayuda a mí me ha ayudado muchísimo yo a toda la gente le recomiendo que si va a hacer algún deporte que hagan deportes sobre todo a una edad a partir de los 30 y tantos para arriba reportes de resistencia de endurance que le llaman te ayudan mucho a ser muy reflexivo y a ver el mundo de una manera diferente yo pensé que ibas a recomendar empezar mucho antes más joven el que quiere empezar pero no todo el mundo es que el deporte es así pues ahí ha habido grandes escritores que no escribieron un carajo y a los 50 años decidieron que querían escribir y le salió una chingadera bien bonita entonces no hay ninguna edad si empezaron desde chicos pues qué bueno y si no también porque al final del día no es que vas a ser yo no voy a ser campeón olímpico ni nada ni me interesa pero si me ha ayudado mucho a lograr otras metas más personales más internas a trabajar con mi persona y eso al final del día se nota en tu trabajo cotidiano en tu vida cómo te vas manejando cómo te relacionas con los demás creo eso es importante yo les recomiendo eso pero cualquier deporte funciona si usted señora le gusta ir a la zumba adelante el chiste que se mueva el chiste que se vaya a mover que se desestrese que se divierta que goce su cuerpo y se vaya conectando esto un poco con la mente en algún punto te quería preguntar qué tipo de errores has visto que la gente que recién empieza a meterse en esto suele cometer ahora que estás buscando la certificación y que ya lo vas viendo más analíticamente de cómo entrenar a una persona para moldearla hay cuatro perfiles de gente que quiere hacer deporte sobre todo a nuestra edad hay gente que es muy competitiva hay gente que quiere el tema de la salud hay gente que es un tema más mental que está buscando y uno tiene que detectar qué persona cuando se te está acercando qué es lo que quiere hay otras que solamente quieren divertirse todas se valen son esos cuatro perfiles todo se vale y el error más común que comete la gente por ejemplo los que van a correr que ese es el ejemplo más típico que te puedo dar entonces dicen yo voy a correr y entonces se ponen unos tenis los que tienen ahí en el armario los primeros tenis que se ponen ahí se van y se salen y se corren tres kilómetros cuatro kilómetros nunca habían corrido y salen y corren ¿sabes cómo amanecen? pues al día siguiente no se pueden mover no se pueden mover no se pueden levantar traen ampollas y obviamente odian y no vuelven a correr sí el primer error es no documentarse y no acercarse a una persona que está certificada que se dedica a entrenar y pedir asesoramiento oye me puedes ayudar ¿qué tenis tengo que tener puestos? ¿qué me recomiendas? ahora que voy a empezar pedir ayuda y si no tienen dinero para pagar a alguien pues ahora el internet en youtube hay maestros virtuales ¿no? que te pueden ayudar quizás no tienen esa cuestión ya más personalizada pero igual te ayuda mucho asesorarse bien antes de hacer las cosas para no lastimarse y acabarlas odiando para comprender y hacerlo de una manera gradual y que vaya resultando en algo súper divertido lúdico y que te deje mucho ese es el error yo creo que comete la gente sobre todo para no lastimarse porque se pueden romper un ligamento sin querer queriendo se lastiman siempre y yo creo que aplica para cualquier cosa de la vida si un día te digo oye pues de aquí para mañana me vas a hacer un libro pues no eso es un proceso se va gestando adentro de cada uno con el trabajo o lo vas en tu cabeza y un día sale de manera natural y es lo mismo se va construyendo ese es el error que comete la gente vayan con un profesional que les ayude ¿y qué opinión te merece el hecho de la gente bueno que ya se mete y se mete con todo y de repente anabólicos o algún tipo de qué sé yo de ayuda química por así decirlo para mejorar su rendimiento al final del día es una tontería porque lo único que hace es dañarte el hígado no vas a ganar nada porque la gente o sea la gran mayoría pues no aspira absolutamente o sea solamente el 0.0001% de los humanos aspiran a llegar a una competencia de alto nivel los demás no tenemos la genética ni la perseverancia para llegar allí entonces ¿cómo para qué? o sea no tiene ningún caso ¿no? y además pues es ser muy deshonesto con uno lograr un objetivo sí pues que no está ganando ayudado de muletas y en el caso de los deportistas la verdad es que la gran mayoría que lo hace para empezar ya los cachan ahora es más fácil cacharlos ya hay deportes en donde todos lo hacen entonces ya no representa una ventaja porque todo el mundo lo hace entonces es como como una tontería ¿no? es como engañarse hay una película muy interesante si no la han visto se llama Icaro la pueden ver en Netflix es una súper película está multipremiada y es precisamente de un periodista muy parecido a tu servidor que le gustaba el ciclismo y le da muy duro y entonces un día se cuestionaba lo mismo que tú y buscó quién lo dopara órale y entonces lo documenta todo y ese ese dopaje que él se hace a sí mismo porque él todo está documentado es una película como se dopa lo lleva a algo mucho más grande y es el fraude en las olimpiadas del equipo ruso destapa y descubre el fraude de las olimpiadas del equipo ruso es una gran película es una gran película y es un gran caso yo recuerdo que salió eso hace un par de años de los rusos es un reportero que le hace al ciclismo y que siempre decía yo estoy en el límite nunca llegué a ser profesional pero estaba en ese límite o sea era un tipo muy fuerte y decía siempre hay un grupito de 10 al que jamás puedo alcanzar nunca haga lo que yo haga algo se meten y dijo voy a buscar quien me dope y acaba encontrando a un médico ruso que fue el gran cerebro del que dopo a todos los atletas rusos sí la pueden ver en Netflix la pueden ver en Netflix es una gran película y caro bueno saltemos otra vez hacia el engaño bueno quizás no es la palabra más adecuada en mi país está sucediendo que muchos youtubers se están convirtiendo en la fuente primaria de mucha gente de la información que se distribuye para la población ¿un youtuber se puede considerar un periodista en los tiempos en los que andamos? más bien yo creo que un periodista yo creo que los periodistas deberíamos ser youtubers ok muy bien yo para mí el periodismo es un oficio no es una carrera yo estudio biología pero los grandes periodistas Raizar Kapuscinski no es que fue a la carrera no es que estudió la carrera de periodismo porque la carrera de periodismo es muy joven creo que en México es de los años 70 70 y tantos en los años 70 y tantos o sea no existía y en el mundo en general no existía no es como las matemáticas o la física o la química que son carreras antiquísimas claro es una carrera muy nueva y entonces los periodistas pero siempre ha habido periodistas en el ser de la humanidad solo que no les llamaban así pero bueno los grandes periodistas modernos pues tampoco estudiaron periodismo pero es gente que leía mucho evidentemente es gente que tiene esa necesidad y esa capacidad para comunicar algo y que tiene esta pasión se convierte en un oficio como la albañilería como la carpintería donde uno va poco a poco aprendiendo poco a poco poco a poco a través de los golpes que te va dando el mismo ejercicio del periodismo y entonces el youtuber no tiene necesariamente que estudiar periodismo solamente tiene que ser una persona que lea que tenga sentido común y que además haya hecho el ejercicio el ejercicio de hacer de hacer periodismo o sea sentarme atrás de un micrófono y poner un teléfono que me grabe pues no sirve de nada si yo antes no fui a reportear esa nota al lugar claro hablar con las víctimas que estaban allí con no sé con todo a platicar qué es lo que qué es lo que vi qué es lo que ocurrió estos youtubers que la gran mayoría son así pues solamente agarran una nota del periódico y comentan lo que les viene en su chingada gana en su cabeza y entonces generan polémica porque dicen una bola de estupidez es increíble y eso no es ser periodista evidentemente ¿no? eso es ser un cretino con un micrófono y eso está lleno lleno el youtube está lleno de esa madre ¿no? el twitter pues ahí también la gente tiene que entender que eso no le va a dejar absolutamente nada entonces yo invito a la gente que nos está viendo que nos está escuchando a que reflexione si dejarle el click a esta persona en realidad va a abonar a que su vida de ella como persona a su colonia vaya a ser mejor ¿no? o mejor es buscar a un periodista que haya hecho la chamba de ir al lugar y de entender cómo está el contexto de lo que está pasando allí y entregar una nota completa ¿no? que te dé que te dé elementos para poder reflexionar acerca de esa situación que está reportando entonces pues sí la verdad es que cualquiera puede ser youtuber pero también cualquiera puede ser periodista muy bien excelente te agradezco por el tiempo que has tomado en venir y conversar con nosotros nada más quisiera saber dónde la gente se puede poner en contacto contigo ya pasarte ahí de repente una historia o a lo mejor darte el trabajo que estabas pidiendo claro que sí es muy fácil en mis redes sociales en el twitter me encuentran como arroba filiberto cruz mi nombre tal cual en el instagram estoy como filiberto cruz monroy mi nombre completo no tiene ningún pierde en todas las redes me encuentran con mi nombre afortunadamente soy de los primeros que creo que empezó en cada red social y entonces me tocó la fortuna de que están todas a mi nombre sin guiones bajos ni cosas raras así como filiberto cruz o arroba filiberto cruz o filiberto cruz monroy me van a encontrar y ahí van a ver soy un barbón tengo la barba blanca o sea que es muy fácil ubicarme no hay no hay mucho pierde y soy de las personas que sí contestan los mensajes siempre y cuando sean mensajes respetuosos y que verdaderamente tengan un interés legítimo y si ustedes me mandan un mensaje yo a todo el mundo le contesto excelente filiberto te agradezco gracias por tu tiempo te agradezco mucho y este ha sido otra vez ISBN el podcast de la feliz nos vemos ISBN el podcast de la feliz